Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un Ford Fiesta Kinectik Por el año 2010 De los primeros que entraron al país procedentes de México La verdad que es inmejorable el estado de este vehículo, lo estamos viendo La versión Titanium, la versión más completa con techo solar, corredizo eléctrico Los giros incorporados en los espejos Ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas Las cuatro cubiertas Hankook en muy buen estado El rodado 16 Les muestro así a contraluz Para que puedan ver, no tiene un solo gollito Su llanta trasera Vemos el brillo del negro perlado de su pintura original Lo probamos, el auto anda muy bien, no hace un solo ruido al andar Los invitamos a que vengan a probarlo Pueden venir con su mecánico de confianza, no hay ningún problema O las empresas que verifican el estado de los autos Vemos el lateral derecho también, sin un solo bollito Llanta trasera derecha También intacta Sin un solo cordonazo Sus vidrios polarizados están excelentes Se los aclaro porque a veces con el tiempo se ponen feos por el sol Estos están perfectos VTB al día, toda la documentación al día Listo para transferir Estamos viendo su interior Comandos al volante Ahí veíamos el zinc Y les enseña el kilometraje Tiene 115.508 kilómetros Ya se le cambió la correa de distribución Tiene 153.502 la torre Listo para transferir Tab MA Los instalados están en energía L battle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver la distribución ya reemplazada. Deseo que les haya gustado el video, que hayan podido apreciar el excelente estado de este Ford Fiesta 2010 y que lo quieran venir a ver por el salón. Les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com Los esperamos. Muchas gracias.